Costumbres bien cordobesas En familia o con amigos, conservadora y el catre Rumbeando voy con los míos, algunos llegan temprano Para tomar unos mates, con pan casero, tortilla Queso de cabra o salame, de batata o de membrillo Pastelitos a la tarde, panaholma, mina, clavero De los sauces, saladillo, cosquín, suquía, cruz del eje San Antonio, Yuspe y Quinto Caracarañán y Zacate, dulce río, segundo y quilpo Entre el humo de asadores, hablaré con un vecino También se acerca un turista, que anda paseando en el río Y hasta que se hace la carne, les haré probar mi vino Palito bombón helado, a la siesta se oye un grito Mientras juegan en el agua, las mujeres y los niños Seguro que en la arena, alguno se hará un castillo Panaholma, mina, clavero, de los sauces, saladillo Cosquín, suquía, cruz del eje, San Antonio, Yuspe y Quinto Caracarañán y Zacate, dulce río, segundo y quilpo Campeo 1 Gracias.